Nuestro invitado especial de hoy nació en Córdoba, rodeado de hermanos. Fue uno de ellos quien le enseñó a tocar la guitarra cuando era un niño y enseguida demostró que tenía talento. Las primeras actuaciones profesionales las hizo con 12 años y a finales de la década de los 60, después de actuar por España, viajó a Londres donde sus recitales de música flamenca despertaron mucho interés. Con el tiempo, la capital británica se convirtió en su lugar de residencia. Antes, en 1981, de nuevo en su tierra, fundó un centro flamenco que sería la plataforma para impulsar el futuro festival de la guitarra de Córdoba, que este año ha inaugurado su trigésima edición con su conocida Misa Flamenca. Su forma innovadora de entender la música ha sorprendido a medio mundo como solista y como parte de su propia compañía. Esta mañana nos acompaña el prestigioso guitarrista de fama internacional, Paco Peña. Pues aquí está el maestro Paco Peña, o también podríamos decir el responsable de todo esto, porque al final es el padre del Festival de la Guitarra de Córdoba. Paco, buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, este festival he leído que empezó sin apenas recursos, de forma sencilla, un poco entre vecinos, amigos y… Sí, realmente fue eso. Fue un poco una locura de juventud, porque yo ya había asistido a muchos festivales. Yo ya era un poco conocido fuera de España y había asistido a muchos festivales y entonces, claro, las cosas siguen. Y en Córdoba, tan bonita mi ciudad, mi centro, digo, ¿por qué no hay algo así en Córdoba? Entonces, pensé en ello y empecé. Como yo tenía muchos amigos que podían venir al festival, me refiero a músicos y amigos que podían venir a ayudarme en esta empresa, pues de eso me valí y los cantadores, la gente de Córdoba, que eran amigos míos también, también ayudaron. O sea, yo los contraté por precios muy módicos y empecé a hacer cursos y conciertos de una forma así muy casera. Y tengo la sensación de que en el mundo de la guitarra, no sé, esto he visto desde fuera, Paco, pero tengo la sensación de que prima eso, el compañerismo, la amistad, el buen rollo, ¿no? Por supuesto que sí. Dice aquello, si hay que ir, se va. Hay que ir a Córdoba, se va. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, realmente esa fue mi experiencia, Cuoco. Y en el mundo del flamenco todos nos conocemos, mi mundo era ese, pero casualmente por haber estado en Londres un tiempo ya y por tener amigos allí también estaba introducido un poco en el mundo de la guitarra clásica. Y otras disciplinas. Quiero decir que ya no solamente el flamenco, sino que yo soñaba con crear algo más grande que solamente el flamenco o que abarcaran más aspectos de la guitarra. Y por eso me valí de gente que ya me conocía y que tenía amistad conmigo. Y bueno, así surgió la cosa y luego fue agrandando. Y me han contado que hace 30 años las jornadas del festival duraban 24 horas, que eso no tenía fin. Totalmente, sí. O sea, aquí no se dormía nunca, ¿o qué? Es verdad, porque resulta que como éramos responsables solamente mi mujer, yo, mis hermanas, o sea, familiares y amigos, entonces teníamos que hacerlo todo. Y venía gente de muchos países a los cursos. Entonces tuvimos que hacer, crear un centro. Yo compré la casa del potro porque los cursos se celebraban en la posada del potro que se la pedía el ayuntamiento, que estaba prácticamente abandonada en aquel tiempo. Me la cedieron, pero yo compré la casa del potro frontal que tenía un solar de una casa derruida allí. Y en ese solar se organizaba un bar y allí se armaba la Mundial. Pero lo bueno, realmente bueno, es que todos los vecinos que estaban 24 horas sufriendo, digamos, las consecuencias. Estaban sufriendo las consecuencias de la Mundial. Nadie se quejó de nada. Al contrario, todo el mundo estaba muy satisfecho de que viniera tanta gente allí. Y los hostales se llenaban. O sea, que fue una cosa casera, pero es muy entrañable. Muy bonita en la Plaza del Potro. Paco, ¿y ahora cómo ves el festival? ¿30 años más tarde? Bueno, lo veo enorme. Realmente ha seguido más o menos la misma trayectoria, pero creciendo con interés ya de las fuerzas vivas y con un presupuesto muy importante que permite traer grandes artistas, grandes estrellas de la guitarra y de otras disciplinas. Y quiero decir que es uno de los festivales más importantes del mundo, lo cual realmente me honra mucho. Está muy bien. Bueno, además este año has inaugurado el festival con tu misa flamenca, que había recorrido ya medio mundo, pero que nunca se había interpretado en Córdoba. Cierto, cierto, es verdad. Bueno, ahí tendría yo que decir que Javier Sanz López, el director del Coro City App, que, bueno, es amigo mío, lo había conocido hace unos años cuando también hice en la mezquita el requiem flamenco que yo había compuesto hace como seis años. Total, él me dijo, ¿cómo que no se hace la misa flamenca en Córdoba? Y cuando me propuso el gran teatro, el festival, de hacer algo yo para lanzar el festival, pensé en esa misa precisamente por eso, porque cuadraba muy bien hacerlo en la mezquita, en la catedral, y también con el entusiasmo y el amor que tenía Javier para la obra, yo creo que se conjugaron unos esfuerzos muy lindos, ¿no? Y en eso pensé y por eso nos lanzamos en esa empresa. Paco Peña, nacido en Córdoba, guitarrista y compositor flamenco, en fin, está fincado en Londres. ¿Qué has encontrado tú en Londres? Bueno, mucha cultura, muchos amigos, una gran ciudad, mucha actividad y un salto a todo el mundo. Yo me muevo por todo el mundo, entonces es muy fácil salir, ¿no? Córdoba, adoro a Córdoba, y estoy aquí cada dos por tres, porque como yo llevo compañía, yo viajo desde Londres, pero trabajo en Córdoba para montar mis espectáculos. Entonces yo estoy aquí casi siempre. ¿A qué echas de menos la calor? Dime la verdad. Un poquito. Ahora no, ahora no la estoy echando de menos. Cuando estás en Londres, cuando estás allí con la niebla, el frío, dices, ¡ay, mi calor! Sí, es verdad. Pero lo que pasa es que realmente Londres tiene mucho que ofrecer. Es una gran ciudad. Y me ha enseñado mucho. Cuando yo, a lo primero de ir yo, o sea, la guitarra flamenca no tenía una plataforma como instrumento solista. No existían los conciertos de guitarra flamenca. Sin embargo, allí hubo una apreciación importantísima que yo noté a la guitarra. ¿Pero cómo es posible eso? Es decir, ¿cómo es posible que aquí la guitarra flamenca no tuviera, no haya tenido en algunos momentos ese reconocimiento que se merece? ¿Y si lo haya tenido fuera? Es decir, ¿han valorado más fuera a la guitarra flamenca que nosotros? Eso es cierto. Lo que no cabe duda es que la guitarra flamenca es de aquí y el arte flamenco es de aquí. No, me refiero a que proyectar la guitarra flamenca como un instrumento solista y, digamos, con la importancia, entre comillas, de instrumentos solistas como otros, eso no se había hecho en España. Aunque existían los guitarristas, grandes guitarristas, enormes guitarristas, y habían existido anteriormente. Pero, de hecho, dar conciertos, una actividad de conciertos de guitarra flamenca no se hacía. Sin embargo, allí se aceptó. Y eso te conmueve y como que te abren los ojos y dices, bueno, tenemos algo también. O sea, muy valioso porque yo nunca, cuando yo tocaba, yo tocaba estrictamente flamenco, lo que yo había aprendido en mi tradición. Y eso era apreciado. Curioso. Por eso, realmente, me gusta mucho Londres también por eso porque me ha ofrecido también todas las posibilidades que yo he tenido. Pero también es que el respeto a esos públicos, el respeto a esa avidez por escuchar cosas nuevas, distintas, exóticas. Y eso sigue. Oye, acabas de representar allí de nuevo un espectáculo que estrenaste el año pasado que se titula Flamenco sin fronteras. ¿Qué relación existe entre el flamenco y Latinoamérica? Bueno, por razones históricas existe mucha conexión, digamos. Pero no me he fijado tanto en eso cuando he hecho este espectáculo, sino más bien en poner en Candelero, poner en una plataforma, o en dos plataformas distintas, tanto el flamenco como cultura musical, como también otra cultura musical de igual valor. Entonces, me he fijado en la música venezolana, porque yo he tenido contacto muchos años con música venezolana. Y hay tal riqueza rítmica y musical allí solamente, incluso una influencia enorme de África. Entonces, yo lo que he querido hacer es demostrar que hay otras cosas muy importantes musicales en otros lugares del mundo. Yo te preguntaba por Latinoamérica, porque fíjate lo que está sonando de fondo. Esto es de un disco que se llama Flamenco Master. Mira. ¿Este eres tú? Sí. ¿Por qué es tan universal el flamenco, Paco? Pues porque vale mucho, porque es un arte que es muy honrado, es muy sincero. Cuando el cantador canta, proyecta unas emociones que son, quieras o no quieras, son reconocibles en todo el mundo. Es verdad. Entonces, todos los seres humanos tienen esa sensibilidad para sentir esas cosas. Solamente que a lo mejor otras culturas están un poco más lejanas de esos sentimientos tan crudos, tan reales. Pero cuando los oyen, los descubren de nuevo. Yo creo que el flamenco proyecta porque tiene una vitalidad de ese tipo que todo el mundo reconoce. Todo el mundo reconoce y hay grandes guitarristas que lo han hecho suyo también. ¿Hay nombres importantes en tu carrera? Por ejemplo, John Williams. Por supuesto. Hay un disco fantástico con Inti Limani y tenemos un tema que me gusta mucho. A ver si Salo lo tiene ahí preparadito. Pues ahí estabas con John Williams. Sí, exacto. Casi nada. También lo traje a Córdoba, pero también traje a Inti Limani para el festival. Claro, yo había colaborado con ellos mucho. Es que es fantástico porque al final acaban viniendo todos tus amigos. Porque lo que digo, en el mundo de la guitarra, todos sois amigos. Hay personas que defienden a ultranza la pureza del flamenco. ¿Tú cómo lo ves? A mí me gusta siempre pensar que tengo una luz verde así enorme para todas las ideas nuevas, distintas, que quieran salir a investigar. Lo que pasa es que nunca deja de existir el peligro de que uno se escape y se pierda el tronco de la tradición. Entonces yo diría que esa luz verde, por supuesto, pero que siempre hay que estar apegado y rozándose con la verdad del flamenco que llega al centro de la tierra. De todas formas es difícil dar aires nuevos al flamenco manteniendo las raíces. Tienes el semáforo verde, pero siempre está a punto de ponerse en ámbar. Bueno, pero el que lo hace bien, lo hace bien. O sea, Paco de Lucía, que fue realmente el guitarrista que más ha influenciado esa corriente, por supuesto, porque él empezó, no se equivoca nunca, creo yo. O sea, que por mucho que se salga, siempre está a la raíz. Y eso es lo que yo creo que hay que buscar en la juventud. O sea, que respeto a muchísimos guitarristas, incluso después de Paco de Lucía, que han avanzado. Pero el que realmente siente su tradición se expresa con otra frase, con otra frasea y otra forma de hacer música, pero no se aleja de su tradición. Y eso es lo que lo hace valioso. Paco, ¿crees que el flamenco es una forma de vida? Sí lo es, sí, realmente sí. Cuando yo me criaba, era mucho más una forma de vida, porque en realidad éramos gente muy pobre y era la única expresión que teníamos. Si algún niño, como yo, por ejemplo, tenía inclinación musical, lo obvio, lo claro, lo que estaba alrededor suyo era el flamenco. Y era un modo de vida. La gente en Andalucía sufrió mucho a través de los siglos. Entonces, el grito del flamenco refleja un poco la historia de los sufrimientos de este pueblo. Y ha habido discriminación, ha habido guerras, ha habido expulsiones, ha habido racismo, una serie de cosas que le dan cuerpo a la expresión que el flamenco proyecta. Tú vienes de una familia muy numerosa, siete hermanas y un hermano, que fue el que te enseñó a tocar la guitarra. Está muy rodeado de mujeres por todos lados. Exactamente. ¿Entre tanto hermano hay que aprender a llamar la atención? Pues no sé, yo creo que por ser niño, con tantas niñas, a lo mejor ya me cuidaban. Yo era el penúltimo. Era chiquito. Era ser chiquitín. ¿Alguna vez has dicho una cosa que a mí me parece muy bonita? Que la guitarra se convirtió en tu medio para ser persona, para comunicarte, para expresarte. ¿Verdad? ¿Tan tímido eras? Sí, yo era bastante retraído, sí, sí. Nunca me he proyectado mucho así hacia el frente. Y curiosamente, es muy curioso eso, porque yo nunca pensé en ser solista. Porque los solistas casi lo que quieren es mostrarse a ellos, pero yo no. A mí lo que me gustaba era el arte, o sea, meterme en el acompañamiento y en participar en el grupo. Lo que pasa es que una vez que yo visité Londres y descubrí allí que había un interés por la guitarra, después, eventualmente, yo quise hacer algo más serio con mi vida, porque yo tenía una vida fácil. Yo estaba tocando en la Costa Brava, donde se ganaba dinero. Yo ganaba dinero, tenía las nenas, trabajaba un poco, nada más que por la noche un rato. Y entonces una persona inquieta no está contenta con eso. Yo pensé en hacer algo más y por eso me fui y pensé en lanzarme de solista. Pero yo nunca tuve esa personalidad, ese deseo de ser el centro de la atención. Paco, cuando estabas en la Costa Brava, ¿trabajabas como guitarrista en los hoteles? No, en un tablao. Ah, en un tablao. En un tablao, sí. O sea, acompañando gente, baile y canta y esas cosas. O sea, ¿lo recuerdas como una buena etapa de tu vida? Por supuesto que sí. Bueno, sí, una etapa bella y de juventud exuberante. Bueno, me impresionaba lo que decía Maricruz, que a los 12 años tú ya dabas, ya diste tus primeras actuaciones profesionales, ¿no? Ya tuviste un escenario para ti. Yo me imagino que la guitarra sería mayor que tú. Sí, sí, porque yo no soy muy grande. Lo que pasa es eso, que es un instrumento tan cálido, tan personal, que como que lo abraza, seas más chico, más grande, lo abraza de una forma que es una extensión de tu cuerpo. Me gustaría ver cómo abrazas una guitarra. ¿Podemos verlo? Venga, dale una guitarra al maestro para ver cómo la abraza. Esto solo lo pueden ver los que están aquí en Córdoba. Los que no se lo tienen que imaginar. Es que me encanta ver cómo un maestro se agarra a la guitarra, porque yo no sé si el maestro se agarra a la guitarra o la guitarra se agarra al maestro. No sabría qué decir. Yo diría que Paco Peña crece. Yo creo que crece con la guitarra. ¿A que sí? ¿A que crece? A ver cómo la agarras, Paco. Es que yo siempre toco en la forma tradicional. A ver. Sí, con las piernas cruzadas no tocas la guitarra. Oye, ¿tocas la guitarra con los dos pies en el suelo o levantando un pie o levantando los dos pies? Espera, que tenemos un micrófono. Tú tocas con los dos pies en el suelo. Y siempre muy erguido, ¿no? Bueno, creo que no teníamos una guitarra a la altura del maestro, la verdad, pero era la guitarra que teníamos. Bueno, no se presta tocar así, no se presta tocar una cosa así muy espectacular. No, pero sí podrías tocarnos algo para demostrarnos, no sé, por ejemplo, para decirnos que estás contento. ¿Podrías tocarnos algo para decirnos que estás contento? Vale, voy a tocar una pequeña pieza del espectáculo ese que he hecho venezolano. Venga. Espera, que hay que afinar la guitarra primero. Está durilla. Durilla es la afinación. Ya. No, pero ¿qué dices? A mí nos encanta oír cómo afinas la guitarra. No, pero hay una pieza que... No, pero hay una pieza que tiene grabando. Música 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 A veces cuando ves a alguien en un escenario tocando la guitarra como tú, por ejemplo, te entran ganas de abrazarlo. Y eso es lo que he hecho yo con el maestro. He tenido la suerte, no podemos abrazarle todos, pero yo le abrazo en nombre de todos los que estamos aquí. Qué bien suena la guitarra en tus manos, Paco. Por favor, qué maravilla, qué maravilla. ¿Nunca has tenido tentaciones de pasarte al jazz? Espera, que me parece que tenemos tu micro cerrado. A ver ahora. Ahora sí. Sí, es que lo que pasa es que, como diría yo, hay artistas que tienen unos talentos y hay otros artistas que tienen otros, o por lo menos que tienen menos. Yo diría que yo no llego a tener el talento de hacerle justicia, por ejemplo, al jazz. Yo me he acercado y he tocado algunas cositas e incluso he tocado con algunos músicos de jazz. Pero realmente soy, como soy honrado y soy, o sea, yo no llego a investigar suficiente en ese campo. Se lo dejo a otros que realmente lo han hecho, como por ejemplo, vuelvo a repetir, Paco de Lucía y otros grandes guitarristas. Pero, por supuesto, me gusta esa música, pero no pretendo ser bueno en ella. O sea, y esto que toco, que es un poco clásico, tampoco pretendo ser un guitarrista clásico, pero como me ha gustado la guitarra, pues la he investigado un poco y ahí me puedo bandear un poquito. Pero ya te digo, me sentiría pretencioso si yo dijera que puedo tocar el jazz o puedo tocar el clásico bien. No, yo soy un guitarrista flamenco. Bueno, tienes una cuarentena de discos publicados. Antes te preguntaba cuando lo estábamos oyendo de fondo, ¿te reconoces ahí? ¿Tú te reconoces en tus grabaciones? Sí, los guitarristas. Yo creo que casi que se reconocen a todos los guitarristas porque, qué sé yo, es por familiaridad con el instrumento y con la forma que suena el instrumento en las manos de cada uno. Cada uno tiene su sonido. Y entonces, claro, cuando escuchas algo, lo que pasa es que es horrible. Cuando yo me escucho a mí mismo, no quiero ni escuchar. No es muy normal que yo ponga un disco mío, ni mucho menos. Pero, claro, se nota. Porque te ves defectos. O sea, ¿tú te ves defectos? Sí, totalmente. Y también, no es que no quiero abusar de ser modesto, pero es que realmente le tengo tanto respeto a la música que nunca pienso que lo hago bien. Entonces, lo que quiero siempre es aprender y hacerlo mejor. Qué barbaridad. Yo creo que tampoco pensaste que lo hacías bien cuando actuaste por primera vez en Londres. Y te sorprendiste al ver que la gente estaba entusiasmada. Exactamente. Sí, exactamente. Por eso es que yo fui un campanazo. ¿Qué pasa aquí? Como eso. A mí me aplauden. O sea, que es una cosa extraña. Por eso yo pensé luego en volver allí. Y te sigue pasando un poquito, ¿no? Sí, siempre. Que acabas un concierto y la gente se pone en pie y tú dices, ¿qué pasa aquí? Sí. Claro, sí. Realmente, como ya es una carrera muy larga, pues es una cosa que uno se acostumbra y uno la maneja, ¿no? Pero yo sigo siendo humilde. Yo pretendo hacer lo mejor posible, dar la mejor música que puedo y me rodeo de grandes artistas que vienen conmigo. Pero, y ya digo, pienso que honradamente voy a hacer lo mejor que pueda, pero siempre estoy muy agradecido a aquellos que responden positivamente. Paco, creo que tu próxima meta está en agosto en el Festival de Edimburgo. Correcto. Donde vas a estrenar otro espectáculo que se titula Quimeras. Quimeras. ¿De qué va eso? Cuéntame. Eso, bueno, es un poco… como yo me he criado aquí en Córdoba y he visto tanto el paso de los emigrantes que iban fundamentalmente del norte de África hacia Europa, he visto la inmigración de primera mano e incluso la tragedia humana que eso representa. Entonces, un día… perdón, tiene una pequeña historia porque un día una señora de África, o sea, por debajo del Sahara, o sea, negra, ¿no? De África negra me refiero. Una señora la habían atacado en Cataluña y casi que la habían matado, la habían quemado viva en su casa. Entonces, leí en el país, yo creo que iba en un avión, leí en el país un artículo de Mario Vargas Llosa, bellísimo, que trataba… Esta señora se había comentado en prensa y me conmovió porque hablaba de ella y del sufrimiento de esta mujer para llegar a mejorar su vida y darle de comer a su gente, etc. Y unos chavales querían matarla con otros, ¿no? Entonces, pensé que yo iba a hacer un espectáculo que refleje un poco la problemática, la gran tragedia de la gente que tienen que irse de un lugar que adoran, que lo quieren, que tienen que ir a su gente, pero se tienen que ir para mejorar su vida. Y entonces, pensé en hacer un espectáculo, pero muy pronto, muy pronto, después de yo leer eso, fue el ataque en Nueva York y entonces eso anuló cualquier tipo de reivindicar, nada. Entonces, yo tuve que abandonar esa idea. Pero ahora, en Edimburgo, cuando se acercaron a mí para que hiciera un espectáculo, pensé que ya es hora de hacer algo así. Entonces, voy a meterle mano al problema de la inmigración. Entonces, me voy a combinar con gente de África y el flamenco. Pero mirándolo de forma optimista, o sea, pensando en que la inmigración realmente al final es positiva, le añade a nuestras culturas, como que las cosas se enriquecen con la inmigración. Y ese es el tema. Esa es la quimera de quimeras. Claro, sí, es una quimera, exactamente, como que ellos piensan que todo es bello, que todo es fácil y cuando llegan se encuentran con una realidad. Paco Peña, a mí me ha encantado, me ha parecido muy fácil hablar contigo y me ha encantado escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos quedamos con tu danza cordobesa. Gracias. 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 Gracias.